MBS Radio y FUCUP firmaron un convenio de entrega de aparatos auditivos y es que en una de sus primeras grandes gestiones el presidente de la Fundación Humanitaria de la Cuenca del Papaloapan, Emilio Bautista Dávila, logró la firma de un convenio en la Ciudad de México con la Fundación MBS Radio para dotar a personas que necesiten de auxiliares auditivos en el municipio de Tuxepet. Por su parte, la Fundación MBS Radio publicó el beneplácito del convenio firmado con la FUCUP a través de sus mensajes de redes sociales. Estamos muy contentos de firmar convenio con la Fundación FUCUP AC Tuxtepec, municipio de Oaxaca. Con el programa Ponte Oreja lograremos entregar auxiliares auditivos para este estado. Este programa de aparatos auxiliares auditivos se suma a los otros proyectos y apoyos que brinda desde hace 12 años la Fundación Humanitaria de la Cuenca del Papaloapan.